Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en el Joy4 con nuestra querida Polonia, que se está quedando un año prácticamente para que llegue la, bueno supuestamente la guerra mundial, la segunda, mira aquí puedo ver las facciones, Comitern, aliados y el eje, es que Italia no se unió hasta después, de hecho al principio Alemania e Italia no se llevaban bien, a elegir a la URSS y después de esto ya, pues hay que elegir, llevarse bien con la URSS y después ya iré por, por los enfoques industriales y que, así que ahora va a haber, Dios, ha aumentado muchísimo a partidos acionistas, ah, vaya, vale, esto es, claro como somos aún neutrales, pues, no, no han cambiado, voy a elegir, es que deberían seguir un alto mando, pero, que eliges esas, movilización parcial, que tarda mucho menos en construir, producen menos, creo, espera, no lo sé, quiero verlo, producen menos bienes de consumo, parece, la verdad es que renta mucho, renta mucho, tarda menos en construir las fábricas proyectos, debería ir construyendo alguna ya, y ya que puso el ministro, a ver, puso el ministro también, es que no hay otro, o sea, ¿cuál pones? O Cagatador Rafable, que tampoco vale mucho, para mejorar opinión, y si no tienes que coger este para, para evitar pérdidas, pero si ya es golpe de estado, pues, es que en una lista, proban un golpe de estado, vale, voy a elegir, motorizado ya, vale, pues, suministros y después el hospital de campaña, para evitar pérdidas, bueno, para evitar no, para intentar evitar el mayor número de pérdidas, que obviamente vas a perder tropas. Vale, y España Republicana está agonizando a los pobres. Vale, aquí Japón como va. Bueno, está aguantando bastante bien China. Solamente también por las tropas soviéticas, pero claro, aquí seguramente no hay tropas soviéticas. Lo he hecho muy bien desembarcando desde Taiwán. Pues es bastante grande en China. Y porque está la República Popular aquí, si no. Por cierto, ¿qué ideología tiene aquí? La Neutranship. Frente unificado de China. Mao Zedong. Debo ponerlo así. Para poner un radar en la frontera con Alemania. Voy a mejorar opinión más aún de la URSS. ¿Qué estoy investigando? Es que es gracioso porque según lo que el enfoque nacional de Alemania, te ayudo a saber qué va a pasar. Si Alemania está el destino de... ¿Qué creo que se llama? Aquí está. El primer arbitraje no lo ha hecho aún. Es que no se han quedado los sudetes, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. No, no se han quedado. No se han quedado. No se han quedado. No. No se han quedado. No se han quedado. O... que las ideas este me lo pensaría sinceramente Eslovaquia ah bueno vale aumenta la o sea disminuye la cantidad de militares a la influencia comunista alrededor de Maginot conquistar la famosa estrategia que llevó Alemania de entrar por en vez de entrar por el línea Maginot que estaba muy fuerte dentro por los Países Bajos vale y Anzig con Eslovaquia sería darle pero es que si le doy a Anzig podría venir las tropas y sería mucho peor si puedo entrar a Konigsberg sin problema claro pero todo esto también me iré muy bien pero no sé no si yo no quiero o sea si yo lo que quiero es que me voy a quedar con todo si me lo voy a quedar voy a más con esto también o sea yo no quiero firmar nada que iba hacia aquí ahora esto bueno podemos tener ya comisarios políticos pero otras se recuperaron no hace falta bueno vamos a esto también tenemos que hacerlo bueno no no la verdad es que no la verdad es que no no nos vamos a centrar en barcos ni de momento en 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 aereos vamos allá vale nuestro objetivo era tener ya una mayoría comunista miralo de hecho es que no es que la tenga es que el partido socialista ya no existe o sea no existe en nuestro país la falanga si tenemos una mayoría política con el el PSP se llamaría el partido socialista polaco anda que no cambia rápido anda que no cambia rápido claro que empiezan a llegar los eventos a ver trabajó desde contentos incluso alguna de las severidades de alto perfil expresando su apoyo los comunistas llaman a esta conciencia a esto llaman conciencia clase ministrando poca fe en que Ignacy Mosk ese es nuestro presidente está dispuesto a aplicar las reformas que mandan los comunistas más vocales han exigido un referéndum para retirar al actual gobierno lo siento amigo pero te vas a tener que ir aunque podríamos ser capaces de prever el ímpetu de expulsión claro intentar no hacer un gobierno comunista de forma pacífica va a producir la revolución poder político esto es horrible esto pasa también con la urs los eventos son prácticamente iguales mira quien nos si señor si señor dios mirad que bueno el icono de Polonia por favor mirad que bueno míralo y el que estaba antes lo hemos peinado sí señor claro y el iconismo esto es como diría Trax esto es la mofa esto son risas madre mía qué bueno míralo ahora ha salido qué bueno por favor mirad qué buena la bandera o sea república popular polaca qué buena claro las relaciones ahora ya sí que van a ser ah mira no me empeoró a tonto oh pero ahora podemos justificar guerra claro efectivamente eh qué queremos caunas vamos a mover todas nuestras tropas bueno ya no todas pero vale tenemos a un general mejor aquí no no general bastante malos en verdad y eso cuando tú entrenas las tropas las puedes entrenar hasta nivel 3 a partir de nivel 3 ya solo suben por pantallas ostras qué bueno yo con la urs me comía con instan yo lo hubiera hecho pasa que no sé por qué lo ignoran además que a bull tiene bastantes recursos dios como para pasar míralo aquí estará aguantando las tropas cubristas si no se hubieran comido a a chile ya hace hace un año qué bueno ah está chulo está muy chulo el icono está muy 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 chulo vale ya tenemos más aviones están todas en Varsovia ¿verdad? vale ¿cómo va el aeropuerto de Varsovia? va muy lleno no mucho menos qué gracioso imaginaros con Francia tiene que ser así parecido con una estrella igual me gusta mucho la historia del cómic no es que sea directa del tecnologista pero me gusta mucho la historia y básicamente todo lo que rodea como fue necesario para la humanidad como era el equilibrio que en el mundo necesitaba la urs y hizo avanzar como que imaginaros por ejemplo el mundo si no hubiera asistido a caer mar probablemente estaríamos trabajando 20 horas diarias y durmiendo 4 y cobrando una miseria vale el phone continúa claro aquí siguen las tropas soviéticas pero no habrá muchas ya ya solo hay una dos cuatro pero es que yo lo que hice fue mandar en vez de mandar las tropas ya que no las va a usar pues no mandes toda infantería manda también motorizados o si tienen blindados ah míralo y los eventos pasa igual la liberación de Lituania es que en verdad todo lo contrario lo vamos a conquistar pero vale como pretexto bueno lo vamos a a a liberar del del yugo demócrata ajá mira aquí ya podría tener un bono como no pero no ajá que gracioso como sería fascista o salía como una estrella en el centro pero salen como tres estrellas así de contraste una encima de la otra de los colores rojo azul y blanco así que es muy característico es voy a hacer dar eso bien vale computadora vale computadora En el ejército Los dos Si vamos radio Policía militar Es que en aire No voy a centrar Voy a Voy a poner Es que no sé Debería poner caza O sea No sé Tanques blindados Poner ligeros Es que la doctrina también tengo que subir Sobre todo a estas Ya no esta Pero a esta sí Obviamente muchísimo la defensa Y artillería igual Uff, tengo que mejorar muchas cosas Pero lo primero de todo Siempre es La Infantería Por eso quiero Investigar Múnich Chocorlovakia 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 se está deshaciendo Y vamos a actuar rápidamente A protegerse De la población Polagante A ver Que territorio es Es esto, ¿no? Ché Vale, vamos a Invertir el antiguo Antiguo recinto Y fábricas militares Que Pues todos podemos construir ya, ¿verdad? Ah, sin plantillas en Aquí Aquí, por ejemplo Pero aquí, por cierto Esto no No sé, se lo han enseñado Poder cambiar Mi cono a A las tropas Mola un montón De hecho Se lo cambio a alguno Voy a cambiar solo a alguno Esto está chulo Y No sé si poner alguno más Y aquí puedes cambiar también las divisiones Lo que contengan Por ejemplo Tanque ligero Una que no puedo poner aún Tanques pesados Y División motorizada Así De hecho De donde Eh Lo que hacer Es quitar de aquí Los pesados Y poner Ligero Han motorizado Voy a poner avión De transporte Se me va a dejar Sí Parece que sí Y aquí tengo que crear Un motorizado Me gustaría crear Artillería Pero esto no puedo Autorizado Y vamos a ver Recursos Falta petróleo Pues ¿Cuánto queda para construir? Para terminar Pues No lo voy a poner Una refinería Y ya está Y Checo Eslovaquia Obviamente No lo vamos a Leccionar Eslovaquia Oriental A ver A ver Si es que está Igual Si es que tú Le reclamas esto Y luego te llevas Todo lo que quieres O sea Como si te lo quieres Anexionar No me la anexione El entero Porque Bohemia Bohemia Es Es totalmente Blanco fácil Para Hermannia Me quedaría Hasta aquí Hasta aquí Por manera Pero claro Hongrieta es otra Hongrieta va a entrar al eje Robania no Robania es neutral Y seguramente Estoy cogiendo las ideas Ah Es todo lo contrario Es aliada Pero aliada Por eventos O No lo sé Si la Vale Refinería Sintética En Vale Cinco más De Claro Que está saliendo Y yo No entero Que chulo El icono del oso Está muy bien Vale Este Los hizo Pero va a perder Si es que tiene Que no sé si tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No hay problema Pondré Este Este Si lo pongo Y voy a poner Frente Este Línea ofensiva Kaunas Después de Kaunas Aquí Y Ahí Vale Y Estos Que por cierto No los No los Hemos unido Aquí Que queda Para La Bastante Ahora estamos Aumentando Bastante Las Fabricaciones Si tuvieramos Una Civil más Podíamos Construir Otra cosa A la vez Lento Pero Esto Y esto Lo malo Que Cracovia Es que Necesito Quedarme Con esto Pero Es que Claro Que Hungría Da igual Pondré tropas En la frontera Y Están De hecho Igual Mejoro Formo Si Si Incluso A lo mejor Me reclama Dancy Sería extraño Pero Vale Vamos a La doctrina Ya Tarda muchísimo Pero Que Remedio Y Vamos A Ir Voy a Llargar un poco A ser Capitulo Ya Estos Capitulos Estos Tres Cuatro Como Mucho Tres Capitulos De De Principio Son Básicamente Mejorar El País Y Prepararlo Y Ahora Todos Estos Capitulos Los Que Vienen Tras Este Van A ser Todo De Ras Osea Como Me voy A quedar Con Esto Absolutamente Con Todo Esto Y Checoslovaquia Rumanía No lo Creo Por Menejo Es un Buen Tapón Es un Buen Tapón Para Que No Entre Ni Hungría Ni Yugoslavia Lo Lo que es que Besarabia Era Besarabia Si Besarabia Se la va a Quedar La UR Bueno La va a Reclamar Así Que Esto Que Hacía Los Equipos Bueno Pero Esto No Va a Tardar Masi Al 10 De Diciembre Acaba Si No Se Si Aliado Con La URSS Y Estando Al Comiter Se Va A Atrever De Momento Tenemos 50 Regimientos Nada Más Ya España Tiene Tiene Bastante Bastante Don Republican Y Bueno Pues Lo vamos A Ir Dejando Por Aquí Me Da Vale Vamos A Poner Si Que Hecho De Menos Aquí Es Que En El 3 Podrías Aumentar La Producción De Las Otras Cosas Por Diplomacia Osea Diplomacia Por Industria La Lástima Que No Este Es Que Esto Es Demasiado Bueno Tengo Que Ir A Ligeros Ya Bueno Pues Lo vamos A Dejar Aquí Muchas Gracias Por Ver Me Gracias Por Aguantarme Y Dejad Comentario Me Gusta Lo Que Queráis Y Nos Veremos En El Próximo Futuro Que Ahora Empieza Lo Bueno Esto es La Calma Que Procede La Tempesta Bueno No Me Enrollo Más Muchas Gracias Por Por Verme Y Espero Que Os Esté Gustando El Rumbo De La Serie El Rumbo De Nuestra República Popular Polaca Que Espero No Ser Un Títere De La URSS Y Muchas Gracias A Todos Y Nos Vemos En El Próximo Capítulo Adiós